En la que es el oráculo maya viernes 3 de enero del 2020 tenemos el día de el águila rítmica Wack Men el quino día número 175 en esta cuenta de 260 quines o días de el Solquín el águila Men es el glifo maya número 15 las características de este arquetipo es la visión es esa mente nítida son las posibilidades es el servicio el águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio a los demás cuando lo hacemos cada acto se vuelve un acto de sanación un buen día para servir servir a los demás la mayoría no brindamos servicio quizás a nuestra familia de nacimiento al ego cuando brindamos servicio a los demás cada acto se vuelve un acto de sanación el águila son las posibilidades recordándonos que cada instante hay una infinidad de posibilidades y siempre escogemos elevar nuestra visión como un águila cuando cambiamos la forma de ver las cosas las cosas cambian de forma si estás pasando alguna situación densa alguna situación caótica procurar cambiar nuestro enfoque nuestra manera de pensar porque estamos tan acostumbrados a pensar de cierta manera reaccionamos a las situaciones en vez de responder 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 a las situaciones ver las posibilidades que la mayoría se nos nubla la visión y solamente como que tenemos un enfoque y nuestro enfoque es nuestra realidad es esa mente nítida la mente la mente es una herramienta la conciencia no somos la mente la mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente las personas con este glifo maya la tendencia son muy inteligentes pero pueden ser muy mentales y hay que utilizar a la mente de otra manera se nubla la visión a menudo se nos nubla la visión constantemente y no vemos las cosas como realmente son la vemos como somos aspectado en sombra es importante aprender a decir no cuando lo sentimos a la mayoría nos cuesta decir no nos sentimos mal sentimos que de alguna manera defraudamos a alguien a la gente no le gusta que le digan que no pero una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos es imposible cada quien tiene un camino el tonal número 6 el tonal huac en maya es el tonal del equilibrio con este tonal 6 que es la barra y el punto en maya equilibramos para alcanzar el propósito de la trecena del perro o onda encantada ok y el equilibrio es algo que no es estático es dinámico mantener el equilibrio en lo físico mental espiritual es importante emocional entonces un buen día para con este tono huac prestar atención a que áreas de nuestra vida están en desequilibrio especialmente en este nuevo año 2020 guía nuevamente el águila en el oráculo la energía se duplica nuevamente esa visión esa mente las posibilidades el servicio brindar servicio a los demás un excelente día con esta doble energía del águila el aliado es can la semilla y la semilla nos recuerda el germinar romper cáscaras romper cáscaras que nos limitan que la mayoría de las personas nos gusta mantenernos en una zona de confort en una zona de seguridad y no rompemos las cáscaras un buen día para tomar riesgos otra palabra clave todo riesgo tiene costos pero también tiene beneficios no hay riesgos con puros costos entonces si estoy en una situación tomar una decisión y mi mente oh hay mucho riesgo cuidado en vez de negarnos inmediatamente es ver el costo beneficio escribirlo así como yo estoy haciendo ahorita el aliado es Simi que es el glifo maya número seis y tiene que ver con el soltar palabra clave a la mayoría nos cuesta soltar practicar el desapego hasta del mismo desapego y el desapego no es poseer nada es que nada nos posea un buen día para soltar especialmente en este nuevo año quizá tu relación que ya no lleva a ningún lado pero sigues autoengañándote quizá un trabajo alguna situación hay que soltar si no soltamos es probable que transitemos alguna crisis sin crisis no hay entendimiento desafortunadamente y crisis es igual a oportunidad la crisis es para crecer y si no crecemos la crisis crece el reto el desafío chichán la serpiente se relaciona al cuerpo físico cuerpo físico prestar atención ese es uno de los retos de hoy el cuerpo físico prestar atención el cuerpo habla nos manda señales prestar atención a lo que nos dice el cuerpo tienes algún dolor algún malestar es fácil tomarte un analgésico y olvidarte ver las causas porque van a salir especialmente en este 2020 y bueno en la trecena malla del perro ok que nos marca el propósito onda encantada y el propósito es la lealtad ser leales a nuestro camino la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos hacia nosotras mismas no hay otra ser leales es fácil seguir el camino de alguien más que nos digan qué hacer y que te digan ay qué buena onda eres muy leal sí pero si tiene un camino torcido sigues el mismo camino aquí en México se da uno se da cuenta mucho especialmente con el neoliberalismo que ha reinado por toda la vida mucha gente a pesar de que ahorita se están haciendo cambio para beneficiar a los mexicanos realmente así lo siento no me gusta la política los neoliberales son fieles leales son leales tienen lealtad pero a partidos torcidos corruptos hipócritas porque ese es el neoliberalismo así es entonces un día nos vamos de aquí cuando estemos en el otro plano cómo es de que seguiste a estas personas estaban bien torcidas y tú es que era bien leal pues vuelves a repetir si te interesa mejorar tu vida cambiar los patrones conocerte más tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta de gran ayuda conócete a través de una sabiduría ancestral conoce tus dones tus retos tus desafíos propósito y mucho más la tendencia en tu dualidad para que la puedas integrar no hay mayor sabiduría que conocerte si te interesa o alguno de los servicios que se brindan visita el oráculo el oráculo maya.com o factormaya.com vas a encontrar un enlace con toda la información cualquier pregunta o duda puedes mandar un mensaje gratitud infinita por su atención lo reconozco valoro y respeto luz paz amor y sobre todo entendimiento en el camino en la quej hay un junacú evamaya emajó todo no 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 en la quej en la quej el paquete aquí aquí ă